Tengo un borritito, nunca lo había montado, lo quiero llevar conmigo a la feria. Tenía un brazo en la mano, me sentía muy orgulloso, luego no sé cómo choccaí en el barro. Tengo un borritito, nunca lo había montado, lo quiero llevar conmigo a la feria. Tenía un brazo en la mano, me sentía muy orgulloso, luego no sé cómo choccaí en el barro. Tengo un borritito, nunca lo había montado, lo quiero llevar conmigo a la feria. Tenía un brazo en la mano, me sentía muy orgulloso, luego no sé cómo choccaí en el barro. Maripo, 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 marisa, mariposa. Maripo, 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 marisa, mariposa. Maripo, 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 marisa, mariposa. Maripo, 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 marisa, mariposa. Maripo, 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 mariposa. La luna se está levantando, levantando Gorda y redonda, gorda y redonda, redonda, redonda La luna llena como un plato, se levantará pronto La luna se está escondiendo, escondiendo Detrás de las nubes, las nubes negras, las nubes negras, negras La luna llena como un plato, se levantará pronto La luna está apareciendo, apareciendo Gorda y redonda, gorda y redonda, redonda, redonda La luna llena como un plato, se levantará pronto Mirada allá arriba, las estrellas que hay Es un gran animal que en bicicleta va Es un elefante, pues Dios pensé Con su trompa delante y el rabito atrás Mirada allá arriba, las estrellas que hay Es un gran animal que en bicicleta va Es un elefante, pues Dios pensé Con su trompa delante y el rabito atrás Mirada allá arriba, las estrellas que hay Es un gran animal que en bicicleta va Es un elefante, pues Dios pensé Con su trompa delante y el rabito atrás Con su trompa delante y el rabito atrás El pájaro carpintero se puso a martillar Haciéndole un agujero a un gordísimo pera Las peras me reclamaron, gritándonos lo poden Si sigues martillando, nos vamos a caer Si sigues martillando, nos vamos a caer El pájaro carpintero siguió con su martillar Y las peras se cayeron debajito del peral El pájaro carpintero las tuvo que pegar Con elástico de goma y alambre de metal Con elástico de goma y alambre de metal Con elástico de goma y alambre de metal El cien pies es un bicho muy raro Parece que fueran cien bichos atados Yo lo miro y me acuerdo de un tren Le cuento las patas y llego hasta cien El cien pies es un bicho muy raro Parece que fueran cien bichos atados Yo lo miro y me acuerdo de un tren Le cuento las patas y llego hasta cien Le cuento las patas y llego hasta cien El cien pies es un bicho muy raro El cien pies es un bicho muy raro El cien pies es un bicho muy raro El cien pies es un bicho muy raro